El día estará diciendo adiós, me alejará de mi vida, eso fue tu decisión. Salud, huyad, deteniente, aunque muero por tu amor, ya vendremos el golpe para aguantar el dolor. Y maldito condenado, el hogar es peculado, sin tensión se resignaron, yo lo tengo que creer. Los rellujos de tu labio, me darán solo el adiós, y en el eco de tu vaso, me darán mi corazón. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Levantar un poquito la bola, la bajita, sonrita. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Vamos a bailar. que es lo recién comienza mis amigos hasta las 6 de la mañana un beso, dos, tres ayúdame ayúdame, mi querido ayúdame, ayúdame ayúdame, ayúdame ayúdame, ayúdame, ayúdame ayúdame, ayúdame ayúdame, ayúdame, ayúdame ayúdame, ayúdame, ayúdame ayúdame, ayúdame